Ok, ahora sí, lo nuevo, nuevo, las primicias Primicia 2021 Para Tito Onzo Y la gente de Porcón Para Roberto Chilón Para Clemente Chilón Para Nelson Chilón Para Samuel Chilón Para Peter Para Limba Para Juan Maldía Para Mari Julia ¿Dónde está Dremetri Spilgo? Artemis Spilgo Wilfredo Infante José Tignal Gerardo Chilón Orlando Tignal Ronnie Griste La Mancha Baza Negre ¿Dónde está la Machita Baza Negre? La Mancha Baza Negre La Mancha Baza Negre ¡Hey! ¡Hey! La Mancha Baza Arriba ¡Hey! ¡Hey! La Mancha Baza Negre Lo nuevo, nuevo de este año 2021 ¡Vamos! Maricela Iván El Club Deportivo Real Juventud de Morcón La Esperanza Gilmer Chilón Gracias Gilmercita Chilón El duro es decir El duro es decir Cuando se ven Cuando se ven Vamos ahí Vamos ahí Seguimos, seguimos El sufrimiento El sufrimiento Es lo cudo El sufrimiento Es lo cudo Y en el mar Es lo que duele Y en el mar Es lo que duele Oye Miguelino Cabanillas Eso sí Es lo que duele 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 Por toda la decisión Por toda la decisión Lo nuevo, nuevo Primicia, primicia, primicia Porque dejaste serido Porque dejaste serido Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Vamos ahí Vamos ahí Con sentimientos Con sentimientos Saludos Para el deseo de algo Alberto Compa Gilmer Chilón Eduardo Chilón Pedro Compa Johnny Chilón Baby Luis Fuente Saúl Popa Santos Chilón Oscar ¿Dónde está Juancito Mestrejón? Es duro Es duro Es duro Es duro Cuando de verdad Cuando de verdad El sufrimiento Es lo cudo El sufrimiento Es lo cudo Y en el mar Es lo que duele Y en el mar Es lo que duele Así, así Báilalo 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 Yo encuentro Pedazos Yo encuentro Pedazos Está mi corazón Está mi corazón Se viene el aniversario De Daily Music Saber que nunca Casi Saber que nunca Casi Formar un hogar Conmigo Formar un hogar Conmigo Báilalo Gozando Báilalo Siempre te quiero Tanto con todo mi corazón Pero al contrario Cholito Me paga tu corazón Sigue, sigue, sigue Siempre te quiero Tanto con todo mi corazón Pero al contrario Cholito Me hiciste su lado Se viene el aniversario Se viene el aniversario De Daily Music Con los highbers En Perú En el mes de marzo Regresamos a tu bolso Te quiero Tanto con todo mi corazón Te va a encontrar Cholito Me hiciste su lado Sigue, sigue, sigue Te quiero Tanto con todo mi corazón Te va a encontrar Cholito Me hiciste su lado Carlitos Chene Mira como baila Carlitos Chene Muevase, muevase Muevase, muevase Muevase Una buentecita Y otra buentecita Una buentecita Y otra buentecita Una buentecita Saludos Para las madrinas como son Rojita Tidal, Magalina Chucho, José Colorado De Chichiro, Leonor Samura, Neymar Pauca En la mancha más excelente ¡Aquí va la mancha más excelente! A y C, Alberto Infante Pronto el aniversario con Wimba Contreras Y los Chikongos del Perú Bailando, gozando Esa buendecita, sigue, sigue Esa buendecita, dale, dale Esa buendecita, buendecita Aricina Casanova Muevete, muevete, muevete Así, 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 así Para Jocito Castrejón En el auricenio Víctor Castrejón Eloy Castrejón Guillermo Castrejón, Arturo Y yo la John Neymar Castrejón Para Jung Guillermo Castrejón Jorge González Para Boisache Arante JN Chilón Eh, 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 eh Para mi amigo Oscar Calva Y la promotora A y C Alberto Infante Se viene Wimba Contreras Y los chingos del Perú Pronto, pronto Hay que quitar mi destino Hay que quitar mi destino Y andar llorando por uno Y andar llorando por uno Seguimos bailando Seguimos gozando Y el cañetito Y el cañetito quinto Y el cañetito quinto Podrá calmar este mi dolor Podrá calmar este mi dolor Oye, Carlitos Cheyne ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras, hermano? Yo no sé qué habrás pensado Yo no sé qué habrás pensado Ahora quieres olvidar Ahora quieres olvidar Así, así, así No recuerdo de ese momento No recuerdo de ese momento Cuando llegas, siempre nos ven Cuando llegas, siempre nos ven Arriba los brazillos Arriba, arriba, arriba Dale, dale, dale Bailando, gozando Real Juventud Alberto Pomba Wilmer Chilón Eduardo Chilón Pedro Pomba Johnny Chilombara Reiner Infante Saúl Pomba Salda Chilón Oscar Infante Real Juventud Hay que triste es mi destino Hay que triste es mi destino ¡Salud! Canta llorando por un dolor Canta llorando por un dolor Osquilar Lex Empresa Nueva Perú Y el cañetito que tomó Y el cañetito que tomó Podrá calmar este mi dolor Y el cañetito que tomó ¡Alexander Cabrera! ¡Jorgislao Cabrera! Yo no sé qué habrás cruzado Yo no sé qué habrás cruzado Ahora piensas olvidarme Ahora piensas olvidarme Seguimos bailando Seguimos avanzando ¡Eso sí! No recuerdo de ese momento No recuerdo de ese momento Cuando negaste por tu ser Cuando negaste por tu ser ¡Esa vuelticina! ¡Vuelticina! ¡Vuelticina! Todo mi amor te ofrecí Todo fue a cambio de nada Pero si tú ya no me quieres No sé qué será de mi vida ¡Sigue, sigue, sigue! Todo mi amor te ofrecí Todo fue a cambio de nada Pero si tú ya no me quieres No sé qué será de mi vida ¡Eso, eso, eso! ¿Dónde está? F.C. Norteños Para Alberto, para Emerson Para Wilfredo Todo mi amor te ofrecí Todo fue a cambio de nada Pero si tú ya no me quieres No sé qué será de mi vida ¡Arriba, arriba, arriba! Todo mi amor te ofrecí Todo fue a cambio de nada Pero si tú ya no me quieres No sé qué será de mi vida Marcelino Cuevas Para Ángel Para Juan y Fan De Ronnie Quiste El carismán, digo, San Pablo ¿Dónde está la gente de San Pablo? ¡Ey! ¡Sin, sin! Para José Lito Lucano Vete Lucano José Castuque Para Joaquín Lucho ¡Arriba, la jamal canción! ¡Eso! Para El Esport Nira Orlando Instinto Juan Instinto Daniel Chinón Uber Instinto Gilmer Chinón Luis Zambrano Jorge González Real Juventud Ahí está la gente por acá Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba, 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 arriba Nuevo Ordoño Coricenina Que viene en la canción El Gallo Vida Uy, ay, ay Para El Deportivo Juventus Asusenito al corazón Una vueltesina Una vueltesina Una vueltesina Goza, goza, goza Toma tu cervecita Goza la vida Vive la vida Que viva la soltería, si uno Y no dejes que la vida Se va en manos, si uno ¡Eh, eh, eh, eh! Julio González Escorpión en el escenario ¿Dónde está? Luis Cachino de grande Juancito Ispilgo Ocía Salazar Censo Carrasco Para Gerardo Carrasco William Infante Escorpión en el escenario Todos los hombres de ahora Todos los hombres de ahora No parece un raño Si eso no parece un raño Oye, Javier Pretel Escucha, escucha Ahora Cuentos que me treman Cuentos que me treman Y así se me ha llegado 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 Alexander Cabrera Osquina Artex Qué mala suerte yo tuve Qué mala suerte yo tuve De encontrarlo en mi camino De encontrarlo en mi camino Real Juventud Arriba, arriba, arriba Mira cómo está Ahora, mira cómo está Ahora cada día abajo Mira cada día abajo Oye, Julio González Escucha, escucha Alexander Cabrera Osquina Artex Y la empresa Nuevo Perú Jojito Cabrera Arriba los bracitos Arriba los bracitos Y la palma hacia arriba Ey, ey, la palma hacia arriba Ey, ey, la palma hacia arriba Cómo baila la gente del fondo Saltando, saltando, saltando Qué mala suerte yo tuve Qué mala suerte yo tuve De encontrarlo en mi camino De encontrarlo en mi camino Mira cómo está ahora Mira cómo está ahora Cada día abajo Cada día abajo Cada día abajo Real Juventud Arriba, arriba, arriba Si así le pasa ahora Si así le pasa ahora Cómo será más después Cómo será más después Real Juventud Pronto el segundo aniversario En Borgón La Esperanza Ya no quieres hacer nada Ya no quieres hacer nada Pensando en la belleza Pensando en la belleza Para la cámara, para la cámara A ver Real Juventud Arriba los bracitos Arriba los bracitos Oye, oye Por viejo y dormindo Otro me voy a ir Qué pena me da Yo en mi boca Yo no voy a ir ¿Dónde está? Herman Rojas ¿Dónde está mi gran amigo? Herman Rojas Por viejo y dormindo Otro me voy a ir Qué pena me da Yo en mi boca Yo en mi boca Yo en mi boca Yo en mi boca Porque yo en mi boca Y dormindo Otro me voy a ir Qué pena me da Yo en mi boca Yo en mi boca Yo en mi boca Y qué dirá Alice Casanova Y nos vamos al bote Alice Para Ali la Villanueva Contra el mazado Saludos Para William Peral Flavio Canseco Iván Coronado, Javier Joel Chido, Sonia de la Cruz, para Roy Arterán, en el mundo Real Juventud, pronto el tercer aniversario, en Borgona, Esperanza Arriba Real Juventud, la palma hacia arriba, eh, eh, la palma hacia arriba, eh, eh, la palma hacia arriba, eh, eh, la palma hacia arriba, eh, eh Real Juventud, Real Juventud, Real Juventud, Real Juventud, Borgona, Esperanza Saltando, 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 saltando Arriba la mano, la mano hacia arriba, arriba la mano, la mano hacia arriba, arriba la mano, la mano hacia arriba Se llena el tercer aniversario De Real Juventud Por Cobra de Esperanza ¿Dónde está? Herma Rojas Después de tantas lunas Para Jaime y Juan Sabino Alberto y Juan